Muy buenos días, soy Tony Rodríguez, tu entrenador personal. Y estamos acá en el segmento que todo el mundo habla, es el Ponte en Forma para el Verano. Es el primer reality show, el primer concurso en español, sí, acá para bajar de peso. ¿En qué consiste? Es muy simple. Si querés bajar de peso, querés mejorar para este verano, lo que tenés que hacer es venir a atreverte a entrenar acá. ¿Y qué va a pasar? Te vamos a entrenar todos los días, vas a tener una nutricionista que te va a seguir dieta por dieta, así que no lo podés perder. Se llama Ponte en Forma para el Verano y es el primer concurso en español donde vas a bajar de peso, donde vas a tener premios, sí, vas a tener premios vos. Y también, ¿qué va a pasar? Vas a bajar muchísimas libras por ahí, que eso es salud. Y la salud, como siempre digo, la calidad de vida no tiene precio, así que atrevete. Y hablando de atrevete, hoy es un día especial, no lo puedo creer, porque tenemos los invitados celebridades, señores, acá. Tenemos tres celebridades donde son dos actores y un locutor de radio, donde vinieron a qué? A bajar de peso también. Así que bueno, vengan con nosotros que luego vamos a hacer las preguntas porque ellos también están preseleccionados para el concurso. Ok, gracias por venir, gracias Fausto, gracias Peter y gracias Lucio por estar acá. Y bueno, contame un poco, Fausto, ¿qué es lo que estás esperando en el concurso? ¿Por qué quieres bajar de peso? Hola, buenos días a todos. Bueno, estoy aquí para formarme porque necesito músculos. Ponerme fuerte, totalmente. Bueno, ves, usted no tiene que bajar tanto de peso, pero pones en forma. Bueno, entonces no solamente para la gente gordita o la gente que quiere bajar de peso, sino para una persona que quiere ponerse en forma también, ponerse más, como se dice, en shape, se puede lograr. Así que bueno, bienvenido. Y bueno, Peter, gracias por estar. Un actor que bueno, yo lo conozco hace muchísimos años y tuvimos la, tuve la, tuve la, tuve la, la gracia de, 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 entre, tuvimos, ¿cómo se llama? Trabajando el 2002, 2003, actuando juntos. Y yo no lo había visto hace años a Peter. Y el otro día, el otro viernes, me lo encuentro en la quinta avenida. Sí, así es. Me lo encuentro en la quinta avenida y me dice, quiero ir al programa a bajar de peso. Así que acá estamos. Contanos. Primero que nada, me tengo que levantar tempranísimo para venir aquí. Gracias. A conversar, a estar contigo. Muchas gracias por haberme invitado. Y más que nada, lo entretenido es que cuando tú me viste, años atrás que trabajamos en conjunto, yo caminaba. Lo catastrófico que ahora me dice mi hija, papá, vamos a dar una vuelta y me lleva a dar una vuelta. Se lleva la noche y va rebotando. Una vez que tengo que bajar de peso y cuando me enteré que te viene alguno de estos de website y cosas, que estabas con un programa, que nos pueda ayudar a conseguir a volverse en lo que éramos antes, es totalmente, ¿por qué no? Ahora lo que yo no entiendo es, ¿a qué vino él? Bueno. Él vino para dar la vuelta, ¿no? Bueno, ve, cada uno tiene un gol diferente. Sí, pero mirá, de eso, mirá de esto. Bueno, los brazos, los pies de los brazos, como la barriga. Sí, pero lo tengo yo. Mira. Dime. Está perfecto. Ahora, no, podés bajar de peso, claro que sí. ¿Cuántas libras tenés? Porque... ¿A dónde? No, no, no. La mayoría está en el abdomen, yo lo veo, lo veo ahí. ¿Cuánto hay? Eso es lo terrible, que lo ves. Lo veo, lo sé. Tú lo ves, yo lo siento. Lo siento. ¿Cuánto hay? ¿60 libras? Mi goal, como se dice en el buen inglés, sería bajar alrededor de unas 60 libras. 60 libras. Y tiene que ser para ayer. Eso es lo más catastrófico, porque tenemos unos compromisos teatrales que, bueno, te comentamos a conversar y lo tengo que hacer ya. Totalmente. Además que traje un engancho porque también estamos... Hay que arreglar algunas cosas en la compañía, así que... Totalmente. Perfecto. Soy bienvenido y gracias por estar acá. Y vamos a... Después tengo un desafío. Ah. Sí. Le tengo un desafío, te enseñó. Para hoy. Para hoy. Así que... No, no, no. Después lo digo. Tengo un desafío. Vamos a ver si te atreves. Te atreves a hacerlo, ¿ok? Pero depende, ¿no? Bueno, gracias, Lucio, por venir. Y bueno, contanos, ¿qué es lo que querés obtener con tu cuerpo en dos meses, en seis semanas? Buenos días, Tony. Primero que todo, yo soy actor de teatro y tengo un compromiso actoral este junio. Wow. Y el director... Ahí está el problema, que es una obra muy difícil físicamente. Tengo que bailar, hacer un poquito pantomima. Estoy en escena todo el tiempo. Todo el tiempo. Una hora y media en escena. Así que, ¿no estás haciendo actividad física ahora? Ahora no. Todos los días me levanto pensando que lo voy a hacer, pero lo primero que cojo es un tono para el desayuno. Para el desayuno, totalmente. Bueno, acá ven, estas personas, cada uno tiene un gol diferente. Algunos quieren por una cuestión de actuación, en el caso de Pire, en el caso de Lucio, o en el caso de Fausto, que lo que quiere hacer es ponerse en forma. Quiere endurecer su cuerpo, quiere tener más resistencia, quiere ser por ahí más fuerte. Así que, bueno, siempre hay un gol. Siempre, siempre. Cuando hagas actividad física, la actividad física nunca empieza, nunca se termina. Es de por vida. Desde el día que... De los 15 a 20 años hasta el día que te vayas de este planeta, tenés que hacer actividad física. ¿Por qué? Porque es parte de la calidad de las personas, es parte de la naturaleza, que es muy importante para prevenir enfermedades, para estar mucho mejor. Así que, atrevete vos también, lo podés hacer. Así que, bueno, gracias por venir. Gracias, Fausto. Bienvenido de vuelta al programa. Gracias, Pire. Y tengo un desafío. Sí. ¿De qué se trata? Tenemos una clase de boxeo hoy. Sí. Tenemos una clase de boxeo de 600 calorías hoy. ¿Te atreves a hacerla con nosotros? Claro, sí, está bien, pero ¿voy a bajar de peso? Vas a bajar 600 calorías, que más o menos, podés bajar una o dos libras. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Una o dos libros hoy? Así que, ya estás. Estás adentro. Así que, no se lo puede perder. Después de estos comerciales, lo vamos a tener a pie haciendo boxeo. Y gracias por venir, Lucio. Y mucha suerte con tu obra de teatro. Y espero que estés acá para bajar de peso también. Muchas gracias, Tony. Así que, a vos te digo, si querés bajar de peso también, lo único que te hay que hacer es hacer like, la fanpage, la revista semanal, o me mandás un email a trainer201010.com o me llamás al 347-531-7407. Salen siempre en pantalla todas las informaciones. ¿Y qué tenés que hacer? Simplemente tenés que mandarme una historia tuya con un resumen, una foto, y me decís por qué querés bajar de peso. Que te sentís bien, te sentís mal, lo que sea. Pero eso, mandámelo y podés estar acá preseleccionado para que en mayo vamos a tener ya los dos finalistas que van a competir para bajar de peso. Así que, no esperés más y anotate ya que el Ponte en forma para el verano está ya ahí a la vuelta de la esquina. Así que, atrevete. Y después, si te atreves, vamos a tener boxeo en el próximo, después de los comerciales. Vamos a tener una clase de boxeo de 600-700 calorías bien intensas. Así que, no te muevas de ahí. ¡Gracias!